Vista de causa, rol 89-24. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 492, inciso primero, del Código Penal. Tiene la palabra el relator Don Lino Riffo. Muchas gracias señora Presidenta. Certifico que esta sesión de pleno se integra de manera remota por la Presidenta Ministra Señora Abram y los Ministros Señores Aróstica García Romero Letelier Pozo Vaches, la Señora Silva y los Ministros Señores Fernández y Pica. A fojas 1, Richard Erwin Dahlen Brecht acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del precepto que antes se ha referido, arguyendo vulneraciones a la Carta Fundamental con motivo de su aplicación en un proceso penal seguido en su contra. Comenta ser un técnico agrícola de 72 años de edad, avecindado en la localidad de Loncotoro de la comuna de Yanquihue, que desarrolla actividades agrícolas asociadas a la operación de maquinarias. Refiere que con fecha 4 de julio del año 2018, siendo aproximadamente las 21.15 horas y en circunstancias de que regresaba a su hogar, se había envuelto en un accidente en el cual falleció Don Marcelino Soto Caicheo, quien circulaba en bicicleta sobre la ruta en estado de ebriedad. Con fecha 5 de julio del año 2018 se controló su detención, momento en el cual se formalizó investigación en su contra por cuasi delito de homicidio previsto en el artículo 490, numeral primero del Código Penal. Posteriormente explica, tuvo lugar audiencia de reformalización de investigación con fecha 19 de febrero del año 2019, incorporándose a su imputación el delito de darse a la fuga del lugar del accidente, establecido en el artículo 195, inciso segundo y tercero de la ley 18.290. El Ministerio Público presentó acusación en su contra en relación a tales hechos, con fecha 2 de septiembre del año 2019, en equivalente a calificación jurídica a la sostenida audiencia de formalización de investigación, solicitando la imposición de una pena de 541 días de reclusión menor en su grado mínimo, suspensión de licencia de conducir vehículos motorizados por un lapso de dos años, accesorios del artículo 30 del Código Penal y condenas al pago de las costas de la causa por el cuasi delito de homicidio. A su vez, por el artículo 195, la ley 18.290 imputado requirió la imposición de una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo, la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de atracción mecánica, multa de 15 unidades tributarias mensuales, el comiso del vehículo empleado en el ilícito, accesorios del artículo 29 del Código Penal y condena en costas de la causa. Comenta que con fecha 2 de mayo del año 2019, el Tribunal de Jusos Orales de lo Penal de Puerto Montt le condenó a la pena de 541 días de presidio menor en su grado mínimo y accesorios de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena como autor de un cuasi delito de homicidio ejecutado en calidad de autor en grado de consumado y a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 11 unidades tributarias mensuales como autor en grado de consumado por el delito de darse a la fuga del lugar del accidente y adicionalmente condenado a la inhabilitación perpetua para conducir vehículos motorizados o de tracción mecánica. Por lo anterior, dedujo recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva apoyado a las causales de los artículos 373 letra B y 374 letra F ambos del Código Procesal Penal encontrándose aquel en estado de acuerdo del 30 de junio del año 2020 suspendido por orden de esta magistratura constitucional. En lo relativo al conflicto constitucional planteado afirma que la aplicación del precepto legal cuestionado infringe en este caso concreto el artículo 19 numeral 3º inciso final de la Constitución, específicamente el principio de reserva de la ley penal en su vertiente del principio de tipicidad. La norma objeto del presente requerimiento constituye una norma penal en blanco, casi en su totalidad, en la que el reenvío a normas de complemento se presenta con diferente intensidad y diversos matices desde la óptica del principio de legalidad penal. Se trata, en definitiva, de una norma que presenta una estructura tanto de ley penal en blanco, propia como impropia. Así, en concreto, dicha norma no detalla explícitamente cuál es la pena aplicable a la conducta prohibida, sino que se reenvía para estos efectos a la penalidad propia del artículo 490 del Código Penal, no resultando, de todas maneras, ello problemático, toda vez que el reenvío es expreso y su destinatario, la regla de complemento, es una norma de rango legal integrada en el mismo cuerpo normativo que la norma penal en blanco. Sin embargo, el precepto afectó una remisión de la conducta típica que sí presenta una problemática constitucional, pues ella no se contempla ni siquiera en sus aspectos centrales, debiendo construirse incluso en su núcleo esencial o remisión a normas legales y reglamentarias. Según lo anterior, es posible diferenciar dos tipos de remisiones normativas asociadas a la configuración de la conducta típica. En primer lugar, en la expresión ejecutar un hecho o incurrir en una omisión que a mediar malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas, la cual puede entenderse como admisible desde la óptica del principio de legalidad, ya que la remisión es explícita a otras normas de rango legal contempladas en el mismo cuerpo legal, constituyendo una norma penal en blanco impropia, respecto de las cuales existe consenso generalizado acerca de su admisibilidad constitucional. No obstante, ello no sucede a propósito de la expresión infracción de reglamentos y mera imprudencia o negligencia, pues, según se advierte el tenor literal de la norma, se incluye como parte integrante del tipo penal la mera imprudencia o negligencia y además la infracción de reglamentos. Esta última exigencia de conformación del tipo es la que constituye, en este caso en concreto, una norma penal en blanco propia, toda vez que supone una remisión a normas de carácter reglamentario y que resulta inconstitucional al no satisfacer los requisitos copulativos exigidos por la jurisprudencia constitucional para su adecuación al principio de legalidad penal. Señala que las reglas de cuidado contenidas en los reglamentos a que refiere el precepto penal no constituyen elementos accesorios de detalle o complementarios de la descripción típica, sino que forman parte de su núcleo esencial, haciendo el artículo 492, inciso primero, del Código Penal, solo una remisión genérica e indeterminada a la infracción de reglamentos como parte integrante y esencial de la conducta típica, sin describir ni siquiera genéricamente o por aproximación cuáles son las reglas de cuidado cuya omisión o desatención se encuentran prohibidas bajo amenaza de pena en el artículo 492, inciso primero del Código Penal. Con lo anterior, se constata a su juicio que el artículo referido no describe el núcleo esencial de la conducta prohibida, delegando a una norma infralegal elementos esenciales de configuración de su tipo objetivo, por lo que infringe el principio constitucional de legalidad penal en su vertiente de taxatividad o tipicidad, y no respeta el estándar jurisprudencial asignado por esta magistratura para la admisibilidad constitucional de las normas penales en blanco. Se conferió a otras lados a las demás partes de la gestión judicial pendiente y así el Ministerio Público ha evacuado o traslado, según consta a Foja 114, abogando por el rechazo del libelo. Señala a este respecto que la aplicación del precepto legal objetado no provoca efectos contrarios a la garantía asegurada en el artículo 19, numeral 3º, inciso final de la Carta Política. Según la jurisprudencia de esta magistratura constitucional, resultan admisibles aquellas leyes que para describir la conducta punible se remiten a otra ley, así como aquellas que señalan expresamente la norma de revisión, aun cuando no sean de origen legislativo con descripción del núcleo esencial de la conducta. La conducta sancionada por el artículo 492 del Código Penal, en el cual su delito de homicidio, consiste normativamente en matar a otro. De suerte que tanto la conducta sancionada como su núcleo esencial están definidos y precisados en conexión con el respectivo tipo doloso como lo demanda el sistema plasmado en el Código Penal. Citando doctrina, explica que cada uno de los tipos imprudentes responde a una norma de cuidado, la que se identifica con la norma penal y abarca todas las posibles conductas capaces de crear un riesgo no permitido de lesión de un determinado bien jurídico. El deber de cuidado, tanto en su aspecto objetivo como subjetivo, no es una norma penal en sí misma, sino que solo determina una de las formas posibles en que se debe realizar la conducta para que ésta sea correcta, existiendo reglas técnicas calificables como reglas generales de cuidado que pueden tener su origen en leyes, reglamentos, principios jurisprudenciales o usos y costumbres del ámbito de la vida social de que se trate que surgen por vía del derecho constitucionario. Por lo anterior, surgen en la vida moderna como esenciales los reglamentos sin prejuicio de las normas de regulación que los profesionales o técnicos se den para el desarrollo de su actividad, exigidos por la complejidad de la vida actual y otras reglas existentes en distintos niveles. En tales regulaciones se determinan ciertos cuidados y llamados de atención que quien emprende la actividad regulada debe conocer. Añade que en la sentencia que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad Rol 21-2154, dirigido contra la misma disposición legal y en relación también a la referencia que ésta hace a la infracción de los reglamentos, esta magistratura resolvió que la referencia que el precepto impugnado hace a los reglamentos no tiene por objeto completar la inscripción típica del precepto legal impugnado sino que cumple una función delimitadora del ámbito en que la acción imprudente debe realizarse. Debe tratarse de un ámbito especialmente arreglado. Además, los reglamentos pueden definir parámetros para determinar si la acción fue ejecutada con imprudencia o negligencia sin que lo anterior implique en todo caso que la infracción de un reglamento conlleve necesariamente la presencia de negligencia o imprudencia. Cita igualmente lo fallado en el Rol 2716, específicamente su considerando 36, que igualmente desestima una impugnación en el artículo 492 ya referido destacando que el presente requerimiento no haga mención a tales sentencias. Finalmente señala que en este caso concreto la referencia a los reglamentos reconduce a la normativa del tránsito que se contiene en un cuerpo legal, esto es la ley 18.290. En el asunto que concretamente se examina en estos antecedentes no está convocada ninguna norma o precepto de rango inferior al legal circunstancia que impida a su juicio advertir los denunciados efectos contrarios a la Constitución. Esto de pronto se puede señalar, señora Presidenta. Gracias. Por el requerente y hasta por diez minutos, tiene la palabra don Juan Cristóbal Grimbal. Buenos días, miembros del Tribunal Constitucional. Con su venia vengo a enalegar el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido en representación de don Richard Erwin Deling Prej respecto el procedimiento penal que se sigue en su contra en la ciudad de Puerto Bala, jugado de garantía y tribunal oral en lo penal de Puerto Montt y corte de apelaciones de Puerto Montt recurso de inaplicidad pendiente de fallo rol 330-2020 que es en el marco de este proceso donde esta parte ha sostenido que en este caso la aplicación del artículo 492, inciso primero, del Código Penal es contrario al artículo 19, número 3 inciso final de la Constitución. La verdad que la relación del señor relator ha sido bastante completa lo que me ahorro un poco de tiempo para tener que volver a relatar todo lo ocurrido sin perjuicio de hacer un hincapié en que mi representado si bien en este accidente no conducía bajo efectos del alcohol de hecho a poco del accidente a los 20 minutos se entrega a la policía se hace la alcoholemia pero se estimó igual que se había dado la fuga ¿por qué digo esto? porque al parecer todas las partes donde hemos llevado este proceso han olvidado ese hecho y se le ha tratado como si hubiera ido manejando bajo efectos del alcohol ¿por qué digo esto? porque en la acusación después en la sentencia se habla primero del 490 que requiere imprudencia temeraria y aquí está el error de la Fiscalía que hace que el tribunal oral en lo penal incorpore en la sentencia el 492 sin perjuicio de no haber sido acusado por ese ilícito porque al darse cuenta el tribunal probablemente de que aquí no había imprudencia temeraria porque como sabemos el 490 requiere imprudencia temeraria pero no requiere infracción de reglamento el reglamento que supuestamente se infringe es el 108 de la ley de tránsito que es una infracción leve entonces como eso impide que se acredite la imprudencia temeraria porque esta acusación está cortada y pegada probablemente de una acusación de manejo en estado de ebriedad donde si hay 490 porque ir bajo efecto en estado de ebriedad si es una imprudencia temeraria entonces agregan el 492 para decir no aquí la imprudencia es simple y ahí está el reglamento entonces aquí es donde se genera el problema y aquí es donde se usa una ley penal en blanco y no todas las leyes penales en blanco por supuesto son inconstitucionales idealmente uno querría que siempre las normas se adecuaran a la constitución respecto a su tipicidad pero hay veces en que eso no es posible lo que siempre lleva un riesgo y por eso hay que estar muy claro de cuando una ley penal en blanco es constitucional y cuando no a ese respecto sabemos que existen básicamente cuatro tipos de leyes penales en blanco que son las propias o propiamente tales las irregulares las impropias y las abiertas las irregulares es cuando la sanción está en blanco y esas son inconstitucionales siempre nunca una norma puede tener la sanción en blanco no hay forma de que eso sea constitucional las abiertas también son inconstitucionales que es cuando el juez queda facultado complementar la sanción lo que tampoco se puede entonces lo que nos ha explicado el cien relator es que estamos frente a una norma que es bien particular el 492 porque hace dos reenvíos uno para complementar la sanción lo que en estricto rigor siempre sería inconstitucional pero en este caso no porque la complementación la hace otra norma otra ley que es el mismo artículo 490 del mismo acuerdo penal ante lo cual estamos en una situación impropia pero como está complementado por otra ley esto se vuelve constitucional entonces respecto de ese reenvío no hay problema tal como lo explicó muy bien ese reenvío ¿a dónde está el problema? porque la ley penal en blanco me permite a mí complementar ¿cierto? la conducta y ese es el problema con otra norma en este caso administrativa pero esa norma que permite la complementación de las leyes penales propiamente tales no es absoluta requiere ciertos requisitos ¿cierto? y eso dentro de esos requisitos primero obviamente que lo que se esté complementando no es la sanción y segundo esta hipótesis de complementación implica que el texto que se está complementando en la norma que decimos nosotros que es inconstitucional que el 492 debe tener al menos alguna descripción entonces aquí es donde se equivoca el Ministerio Público en su traslada porque él dice el 492 en su parte final ¿cierto? al decir que se ejecuta un hecho que incurre en omisión o que de mediar malicia constituiría acriminación de delitos es una descripción suficiente pero no lo es y la expresión infracción a reglamentos es tan genérica que es inconstitucional porque aquí se puede llegar al absurdo ¿cierto? de que cualquier reglamento cualquier infracción y todo el pool de normas que existen en la legislación pueden ser parte del 492 lo que obviamente deja en una indifensión absoluta al imputado ¿cuándo se permite una complementación? ¿y cuándo es lógico? ¿por qué está hecha la norma de las leyes penales en blanco propiamente tales? ¿por qué hay ciertas figuras ciertas circunstancias en que para la norma penal en este caso va a ser difícil explicar la conducta típica por la especialización de la norma de reenvío por la complejidad de las normas de reenvío por ejemplo las fracciones tributarias o otras comerciales que por su vorágine ¿cierto? que todos sabemos que las normas comerciales generalmente andan más rápido que la norma legislativa habitual entonces es en esos casos donde la ley penal en blanco propiamente tal es permitida constitucionalmente pero no en este caso el 492 a juicio de esta parte no cumple con los requisitos de una ley en blanco propiamente tal que permita que sea constitucional ¿por qué? primero porque su gen no describe de ninguna manera primero porque no describe de una forma mínimamente suficiente la conducta que se va a sancionar y segundo porque aunque se estimara que lo que se está describiendo es suficiente no goza de la otra característica esencial que es que estemos frente a normas que por su especialización dificultad o de evolución más rápida que la norma permitan o hagan necesario ese reenvío aquí se está haciendo un reenvío genérico a una norma que no tiene dificultad con una imprecisión absoluta que no permite poner ningún límite atendida todas esas circunstancias y para terminar para no andar sobre lo mismo es que solicitamos a este tribunal declarar inconstitucional el artículo 492 por infracción al artículo 19 número 3 en relación con este caso gracias por el ministerio público y hasta por 15 minutos tiene la palabra don Hernán Ferrer gracias señora presidenta lego a fin de que sea desestimado este requerimiento en el que se cuestiona derechamente el inciso primero del artículo 492 del código penal indicando indicando la infracción constitucional en este caso estaría dada por deficiencias en la descripción de la conducta punible es decir deficiencias en relación con el mandato de taxatividad establecido en la constitución los delitos culposos están estructurados bajo un sistema que básicamente consulta al artículo segundo del código penal y el artículo 10 número 13 del mismo cuerpo legal el artículo segundo indica que si uno incurre en alguna conducta o una omisión a no mediar o sea que de mediar sin malicia o sin dolo podría cometer eventualmente un cuasi delito y el artículo 10 número 13 exime de responsabilidad penal a los responsables por cuasi delitos salvo en aquellos casos en que la ley expresamente los sancione por lo tanto en el nivel puramente legal hay una objeción que hacer a lo que se plantea en el requerimiento no hay una amplitud tal a este respecto en relación a tipos penales porque está clausurada la sanción penal de cuasi delitos de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 número 13 del código penal por lo tanto esa afirmación no es correcta desde el punto de vista del derecho penal el problema que se ha producido en este caso que se plantea en el requerimiento alude expresamente a la referencia a los reglamentos del inciso segundo del artículo 492 perdón el inciso primero entonces es muy relevante determinar qué función cumple en estos reglamentos y al efecto nosotros hemos hecho referencia a las dos sentencias del tribunal sobre esta misma materia pero a su vez en esta sentencia está ampliamente consultado lo que señala el profesor Curi sobre el particular quien hace una diferencia evidentemente entre la conducta incriminada y la referencia a los reglamentos de hecho señala que una persona bien podría incurrir en una imprudencia cumpliendo con los reglamentos incurrir igualmente en el delito o bien incumplir los reglamentos pero sin incurrir en el delito por no faltar culpa por lo tanto son dos cuestiones completamente diferenciadas el profesor Juan Bustos a su vez señala que la referencia a los reglamentos en la disposición legal que está objetada en este caso sencillamente tiene la función de delimitar el ámbito de lo punible en relación con esta disposición que lo que hace es modificar sencillamente las exigencias del tipo subjetivo la exigencia de la culpa en relación con la conducta que se está sancionando y además evidentemente lo dicen otros tratadistas preocupados de la materia la referencia a los reglamentos también da cuenta de una especial preocupación y un llamado a atención justamente para que las personas que llevan a cabo las actividades que están provocando el riesgo que se quiere conjurar justamente con la regulación legal eventualmente penal presten la atención y sean lo suficientemente cuidadosos para evitar los resultados lesivos por lo tanto en estricto riesgo lo que aquí ocurre es que se ha acusado y se ha condenado por el tribunal oral por una conducta que no es infringir los reglamentos me parece que allí es donde está el nudo de la cuestión planteada y una confusión en el requerimiento no se está sancionando por incumplir el reglamento se está sancionando por cometer un delito de homicidio con culpa y el delito de homicidio está claramente descrito en nuestra ley como sabemos consiste en matar a otro y la ley expresamente castiga ese tipo de conductas cuando son culpables de conformidad lo dispuesto en los artículos 490 y siguientes del código penal de suerte que la conducta y aquí cuando se trata de explicar un poco cuál sería el problema con la ley penal en blanco la conducta está cabalmente cubierta por el delito de homicidio pura y simplemente y los reglamentos de acuerdo a lo señalado por los tratadistas mencionados y lo que ha dicho este tribunal en dos ocasiones por lo menos corresponde a los roles 2154 del año 2011 y 2716 han rechazado los requerimientos haciendo ver exactamente lo mismo los reglamentos no constituyen la conducta que se está incriminando no se está imponiendo una pena a alguien porque conduzca sin prestar la atención debida al ejercicio de esa conducción o del manejo esa no es la razón por la cual se le está condenando se le está condenando por haber dado muerte a otra persona que es la conducta que en este caso corresponde al delito de homicidio cometida en este caso con culpa y eso está lo suficientemente explicado en los dos veredictos tantas veces aludidos que en nuestro juicio han sido inexplicablemente excluidos de las argumentaciones del requerimiento que más bien ha buscado apoyarse en los casos del delito de infracción o incumplimiento de deberes militares como sabemos que tiene una larga historia en esta en esta judicatura pero por el contrario este preciso tipo penal tiene también una historia pero una historia que no favorece a lo que se está planteando en este caso en estos dos en estos dos casos las referencias adicionalmente efectivamente a los reglamentos tenía que ver con disposiciones reglamentarias ¿no? en un caso los dos relacionados con el terremoto del año 2010 el primer caso con las reglas de construcción puesto que tenía que ver con el desplome de un edificio en la ciudad de Concepción a consecuencia de ese terremoto y el segundo caso en relación con las labores de seguridad y de emergencia ocurridas inmediatamente después del el sismo en este caso por el contrario y esto añade otros elementos para desestimar el requerimiento que están expuestos en nuestra contestación en este caso además el reglamento la reglamentación puesto que esta denominación es genérica es o está contenida en una ley por lo tanto aún si se estimase que la conducta que en este caso es matar a otros no estuviera completamente cubierta por la disposición legal la remisión en este caso correspondería a una regla de rango legal igualmente en cualquier caso me refiero por lo tanto tampoco nos encontraríamos frente a alguna dificultad constitucional en la perspectiva que se viene planteando en el requerimiento puesto que sería sencillamente una cuestión de reenvío a disposiciones que son igualmente de rango legal como está claramente explicado en la sentencia a la que hemos aludido 2154 los fallos sucesivos de esta magistratura sobre esta materia estiman constitucionales aquellas denominadas leyes penales en blanco impropias y estas justamente aquellas que requieren para la descripción de la conducta remitirse a otras disposiciones que eventualmente están en normas de rango legal en nuestro concepto en relación al artículo cuestionado la conducta está cabalmente cubierta por el tipo el tipo doloso al que se remite el cuasi delito el tipo culposo y aún si esto no se estimase así la referencia al reglamento que no tiene la función como digo de describir la acción típica pero aún si se estimara así la referencia es a una disposición que es igualmente legal de suerte que aún extendiendo muchísimo el análisis y concediendo muchas cosas digamos al requerimiento llegamos igualmente a una referencia a otra norma de rango legal con lo que evidentemente el recurso no logra desentrañar ni hacer aparecer acá alguna infracción constitucional en definitiva y aludiendo por aludiendo básicamente a los dos veredictos antes anunciados y a las referencias que se han hecho en nuestra presentación a lo que ha dicho la doctrina sobre el particular es que pedimos que se desestime todas sus partes el requerimiento muchas gracias señora presidenta gracias a usted señora ministra si los ministros tienen preguntas a los señores abogados no habiendo preguntas ha terminado la vista de esta causa y todas tienen previstas para el día de hoy muchas gracias